Como todas las semanas, vamos a enlazarnos ahora con el presidente de Coparmex para escuchar su comentario. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Cuéntenos qué comparte con nuestra audiencia esta noche. Sí, bueno, la semana pasada llevamos a cabo las juntas binacionales de Coparmex con Japón. Esta es una iniciativa que llevamos ya cuatro años llevándola a cabo. Empezamos con Alemania, después con Estados Unidos, el año pasado con España y este año con Japón. El objetivo de estas juntas binacionales es fortalecer la relación bilateral, fomentar el comercio e inversión, promover la colaboración y explorar nuevas oportunidades de cooperación. En este sentido, vemos a Japón como un enlace con Asia, es decir, primer punto para las empresas mexicanas para llegar a este continente asiático y de ahí irse a otros países, pero también para las empresas japonesas el llegar a México como una puerta para Norteamérica. Hemos visto cómo las exportaciones de México hacia Japón crecieron 11% en los primeros cuatro meses de este año, alcanzando 1.400 millones de dólares, con un incremento también interesante, casi 39% el número de viajeros japoneses a México en el mismo periodo. En estas juntas binacionales tocamos temas como cómo apoyar a las pymes, cómo desarrollar el turismo, cómo lograr una mayor innovación y competitividad. En fin, una oportunidad para aprender mucho de las empresas japonesas, en donde destacaría que lo que tiene la cultura japonesa, de este capital de confianza, en donde los japoneses tienen ese alto capital de confianza, confiar unos en otros, y eso permite que se pueda desarrollar su economía. Es mucho de lo que tenemos que aprender en nuestro país. Se comentaba circunstancias como, por ejemplo, estar en el metro en Japón y ver cómo en las tiendas existen, en las estaciones del metro, hay fila que se va haciendo con canastas, canastitas con dinero en efectivo que la gente respeta. Y eso es un poco lo que tenemos también que aprender de la cultura japonesa. Por otro lado, también interesante lo que aprendimos de los incentivos que da Japón a la micro y pequeña empresa, simplemente por ser bífiles, tienen incentivos fiscales, les interesa mucho impulsarlas para que crezcan, y ese es también uno de los grandes retos que tenemos en México, dado que el 99% de las unidades económicas en nuestro país son ya sea micro o pequeñas empresas. Por otro lado, la Fundación Toyota, por ejemplo, nos explicó cómo hacen esta aplicación de lo que se conoce como el ESG, el manejo en el medio ambiente, lo social y la gobernanza. También mucho que aprender, en fin, se hizo una relación también en cuanto al turismo, cómo hay esta relación entre México y Japón, cómo hay este parecido en las culturas, que es mucho lo que podemos compartir y aprender unos de otros. Sí, sí, efectivamente, como ir en silencio en el metro y en el tren, ya ve que aquí vamos viendo hasta películas en el teléfono y no respetamos al otro como los japoneses lo hacen. Además, hay un ambiente muy favorable, porque el próximo secretario de Economía, si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que tiene una cercanía con el Japón. Creo que en algún momento fue becario de la agencia esta de cooperación japonesa y ha desarrollado, recuerdo, como secretario de Relaciones Exteriores, una cercanía con Japón. Es decir, todo cuenta, todo suma, presidente. Sí, de hecho, estuvo Marcelo Ebrard en la conferencia magistral de cierre de nuestras juntas binacionales, precisamente enfatizando esta importancia de la colaboración, de la cooperación, para lograr un mayor comercio entre México y Japón. También las empresas japonesas fueron muy claras en preguntarle al futuro secretario de Economía cuál va a ser la política en nuestro país con respecto a la generación de energía limpia, dado que es un requisito que tienen ellos para invertir en nuestro país. Fue muy claro el excanciller Marcelo Ebrard en comentar que la política será respetando el 54% de generación de energía por parte del Estado y 46% por parte de la iniciativa privada en la conciencia de que se requiere generar más energía y que habrá esta generación de más energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual da un espacio más amplio para la inversión privada en el campo energético, lo cual fue muy bien tomado por las empresas japonesas que tienen mucho interés de invertir en nuestro país. ¿La incertidumbre jurídica también les preocupa? Sí, de hecho ese es el tema, digamos el viento en el arroz, porque sí fue muy preocupante para las empresas japonesas esta reforma constitucional en materia del poder judicial, concretamente la elección de los jueces, magistrados y ministros, en donde fueron muy claros decir que esto no es algo que sea atractivo para una empresa, invertir en un país en donde se van a elegir a los jueces y que van por lo pronto a detener las inversiones, a esperar a ver si realmente se aprueba de esa manera la reforma constitucional en materia del poder judicial. Inclusive comentaron algunas empresas del sector automotriz que ya están invertidas en nuestro país y que esto pues sí sería una situación que pone en riesgo sus inversiones en nuestro país y que estarían viendo moverlas hacia otros países. Muy bien. Pues presidente Medina Mora, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto, un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Un abrazo, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Un abrazo, José Medina Mora.